Música Habéis visto, señoras y señores, el debate de Biden, que la verdad el hombre está un poco palleado. No sé si ustedes lo han visto. ¿Habéis visto? Yo he visto imágenes. Pues venga, os voy a enseñar, os voy a, os vamos a compartir un momentazo de Biden y de Trump diciendo que, bueno, juzguen ustedes. Presidente Trump. I really don't know what he said at the end of this sentence. I don't think he knows what he said either. Hombre, a mí me mueve la compasión, ¿vale? De verdad que llevamos riéndonos desde que hemos empezado el programa. Porque si no fuera, porque todo lo que nos pasa es trágico, sería cómico. Pero a mí la verdad es que, no sé a vosotros, a mí me mueve la compasión por este individuo que, en fin, ya viene dando pruebas de una cierta demencia desde hace ya bastante tiempo. Demoledor debate, señoras y señores, para Biden que titubea y divaga frente a un agresivo Trump con nosotros. Para analizar este debate está el gran Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, querida María José y queridos amigos. Bienvenido a tu programa. Bueno, vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa que seguro que no sabes y probablemente el 99% de las personas que me están escuchando tampoco. Seguro que no sé. Tengo que decir que yo en el tema de Trump no puedo ser neutral. ¿Por qué no puedo ser neutral? Pues mira, porque en las elecciones del 16, cuando ganó las elecciones, yo tenía muy buena relación con petroleros norteamericanos. Porque en mi etapa de consejero delegado de Cansa había hecho muy buenos amigos allí. Y de hecho, estuve dando a veces conferencias en el Club Petrolero de Dallas. Y entonces, esta gente estaba apoyando económicamente, eran donantes importantes a la campaña de Trump. Y en un momento dado me preguntaron, justo antes de verano, si yo podría colaborar como voluntario, que no confundamos con asesor de Trump, que algún gilipuertas periodista de aquí que dijo que había visto los asesores de Trump y que yo no estaba entre ellos. Pues claro, narices, si yo nunca he dicho que fuera asesor de Trump. Fui colaborador voluntario, de los cuales había miles. Y a mí lo que me pidieron esta gente es que, bueno, que le diera consejos y le hice muchos papeles sobre el tema para atraer al electorado latino. Y, bueno, fui bastantes veces a Nueva York, al edificio Trump, que está en la quinta avenida, donde en uno de los pisos, no me acuerdo ya el cuarenta y tantos, porque abajo son tiendas, teníamos, bueno, estaban unas de las oficinas, yo diría las más importantes de la campaña. Por lo tanto, no puedo ser neutral. Luego, por otro lado, Trump fue tremendamente agradecido y a todos los que estuvimos como voluntarios, los cuatro años que estuvo en la Casa Blanca, nos mandaba en Navidad una felicitación con una foto suya y una foto de su mujer, que es muy de agradecer, porque la verdad es una mujer guapísima, y nos mandaba la felicidad. Pero seguro que, aunque está muy bien y además habla de la honestidad de don Roberto Centeno, aunque, en fin, está claro que, en fin, hay una cierta querencia, hay una relación de afecto, estoy segura de que objetivamente podrá comentar para nosotros cuál es su reflexión sobre ese debate entre Biden y Trump, y, pero sobre todo, la situación en la que se encuentra Biden, yo decía que me mueve a la compasión. Bueno, a mí no me mueve en absoluto a la compasión, porque este miserable es un auténtico malvado, o está en manos, mejor dicho. Biden, en su tiempo, cuando estaba en plenas facultades mentales, era un tipo muy agresivo, un tipo muy bueno en los debates, es decir, que fue muy bueno en su tiempo, lo que pasa que ahora, por las razones que sea, se le ha degradado el conocimiento y se ha puesto al servicio de Soros, al servicio de los criminales de la Agenda 2030 y al servicio del Complejo Militar Industrial norteamericano. Entonces, no me mueve ni la más mínima conciencia. En Ucrania, que han sido ellos los que, bueno, han preparado la que han preparado, es que han muerto ya, han muerto ya, señoras y señores, más de 500.000 ucranianos. La flor y nata de la juventud ucraniana, porque ahora Ucrania se ha convertido en un campo de concentración donde no dejan salir a nadie y los matan a tiros a los que intentan salir y están llevando a niños de 16 y 17 años y a personas de 60 años a las líneas del frente donde los siguen matando a toda velocidad. A estos más, porque son gente mucho menos preparada. Por lo tanto, no me da ninguna pena. Pero vamos a dejarnos de penas. Bueno, el debate, para quien no lo haya visto, yo lo he visto en diferido porque tampoco me iba a levantar a las tres de la mañana, pero es de auténtica vergüenza. Bueno, que ha demostrado lo que ya se sabía, que este tío no está en condiciones de ser presidente del gobierno de los Estados Unidos. Mucha gente se rasga las vestiduras y dice ¿Pero cómo este tío puede ser el presidente de los Estados Unidos? Pues miren ustedes, muy fácil. Porque este tío es un muñeco en manos de Soros, en manos de los criminales de la Agenda 2030 y sobre todo en manos del complejo militar industrial norteamericano que se está forrando a ganar dinero, por razones obvias. Porque esta guerra está suponiendo un coste tremendo, bueno, un gasto tremendo que se están aprovechando toda una serie de empresas. Así como Europa, que somos unos cretinos, se está hundiendo, claro, con la Ursula von der Leyen ahí, esta miserable que es la más corrupta después de Zelensky que hay en el mundo occidental y probablemente en todo el mundo, nos estamos arruinando. Y el otro día tuvo la desvergüenza, Scholl, de decir que la situación de Alemania económica era muy mala porque Ucrania estaba costando una barbaridad. Pero no te da vergüenza decir eso, porque a Estados Unidos le está yendo de cine. No tiene más que ver cómo va la bolsa norteamericana. Pero bien, a lo que voy, ¿por qué está este tío ahí? ¿Y por qué puede seguir estando? Pues porque al señor Soros, a los criminales de la Agenda 2030 y al complejo militar industrial le interesa tener a un muñeco que firme todo lo que le pongan encima. Por lo tanto, esta gente no está dispuesta, no sé si podrán conseguirlo, pero no está dispuesta a que Trump no se presente a las elecciones. Porque, por otro lado, el único problema que sostiene, que no es pequeño esta vez, no es pequeño esta vez, es ganar las elecciones. Y si no consiguen matar a Trump de aquí a que sean las elecciones, que podría ocurrir, desde luego lo que van a hacer estos tíos van a dar un pucherazo impresionante. Del mismo estilo que Sánchez. Sánchez lo hace en plan cutre, pero lo hace con los mismos procedimientos, con Indra, que también estuvo presente en las elecciones norteamericanas que le dieron la victoria a Biden. Por tanto, aquellos que dicen, ¿cómo es posible que este hombre que no está en condiciones mentales de abordar nada pueda llegar a ser reelegido presidente de los Estados Unidos? Pues miren ustedes, porque la gente con más poder o gente con un poder ilimitado y que son auténticos criminales, como Soros y todos los demás que les estoy diciendo, quieren que siga siendo presidente, por razones que son perfectamente compulsibles. Lo único que tienen que hacer ellos es asegurarse de que van a dar un pucherazo impresionante. Hay una alternativa que se está abarajando, porque a pesar de todo el tema es tan gordo que están en estado auténticamente de shock los demócratas en Estados Unidos y están viendo a ver qué pueden hacer. Que por otra parte, técnicamente hablando, es muy complicado, sin que hubiera trampas de por medio, llegados al punto en que estamos, el que Biden no se presentara a las elecciones es realmente muy, muy complicado. Pero si esta gente, que son los que mandan y los que me he referido antes dos veces, y ya no me voy a referir más a ello, pensaran que a pesar de todo con él tienen un riesgo tremendo de perder y eso no es algo que pueda contemplar el señor Soros y demás hermanos mártires, están pensando en el gobernador de California. Ustedes, con toda seguridad, no saben. Yo no lo sabía, sabía un poco, porque hablo mucho y hago programas todos los martes con César Vidal y salía algo del tema. Bueno, el gobernador de California es un auténtico delincuente y este no está mal de la cabeza. Es un auténtico delincuente. La pobreza, los sin hogar en California han llegado al... Bueno, han pasado del 16 al 31%. Hay una delincuencia que ha subido vertiginosamente en California. Don Roberto, perdón, estamos, como siempre, embelesados, pero nos quedan muy poquitos minutos. Le voy a pedir, por favor, que vaya terminando para... Hay una alternativa que se está barajando que es el gobernador de California. Bueno, que sepa, y ya hablaremos de ello si es que esto sucede, que es muy difícil. Primero les digo, técnicamente es muy difícil llegados al punto que hemos llegado. Entonces, porque claro, que Biden estaba más para allá que para acá, lo hemos visto todos y lo han visto todos. El otro día, el vídeo ese con la Meloni, que se fue por otro lado y tuvo que ir la Meloni, porque a nosotros no le hicieron ni caso. Tuvo que ir la Meloni muy amablemente a cogerle por el brazo y decir, mire usted, sin presidente, que no es por aquí, que es por allá. Y tal vez. Bien, el tema está muy difícil. Es muy difícil. Don Roberto, nos tenemos que despedir, pero seguro que la próxima semana podemos seguir abundando en este y en otros temas tan interesantes, bueno, tan interesantes como los hace usted. Que duda cabe. Pues nada, muchas gracias. El agradecimiento siempre es nuestro. Muchísimas gracias. Nos quedan apenas unos minutos para los invitados que hoy están en el programa. Hemos ido hasta arriba y había una noticia que se nos había escapado entre si yo les cuento la mesa de noticias que tengo, fliparían que diría aquel, y es que el Partido Socialista de Cataluña ha pactado con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña una reforma para que el delincuente que se fugó de España metido en el maletero de un coche, el Puigdemont, vote desde Waterloo. Es decir, que lo han conseguido. Bueno, otro fraude de ley. Lleve sobre mojado. Empezábamos con los brazos Entonces, acabamos con empezamos. Y termina. Sí, se llama en oratoria cierre circular. Dicen que es el mejor cierre. Importante que tengan este dato. También hemos hablado, ¿verdad? del desencuentro entre Alvise y Vox. Y nos acercaban una noticia. El Tribunal de Cuentas detecta infracciones sancionables en las donaciones recibidas por Vox, En Comú y Sortu en 2020. En concreto, señala En Comú, Sortu y Vox aceptaron donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante. Lo que Fuentes del Tribunal de Cuentas recuerda que está prohibido porque impide comprobar si se cumplen los requisitos legales. Eso te explico yo. Mira, hay dos temas del Tribunal de Cuentas que levanta. que es una vez que le meten una demanda a un ciudadano español por un tema y Vox hace una cuestación popular para pagarle el abogado. Entonces, eso es una donación finalista. Es decir, eso no se puede hacer porque tú no puedes tener dinero en un partido político para hacer algo. Era, me parece, ciento y pico mil euros. Y la otra es todo lo que es el merchandising. Cuando ven ustedes carpas en las calles hay merchandising. Es decir, hay bolis, hay pulseras, hay todas estas cosas. Eso normalmente, normalmente, la gente da la voluntad. Y entonces el Tribunal de Cuentas dice claro, es que esto puede ser blanqueo de dinero porque nadie me asegura a mí salvo que tengas un control de existencias perfectamente y además definido cuánto es el precio de cada cosa que me permita bueno, eso eran 300.000 euros. Eso es todo. Era importante, habíamos entrado en una disquisición, ¿verdad? No, pero digo para que no piensen que son... Bueno, tienes que aclarar que eran las pulseras de Freebego. ¿De? De Freebego. Y vamos a cerrar, señores, apenas tenemos un minuto con nuestros ministros fiesteros. Ustedes saben perfectamente que Álvarez ha dejado tirado al rey Felipe VI y estoy hablando de cabeza. Ahora resulta que va, después de dejarle tirado, ahora sí que le va a acompañar cuando tome posesión, viajará con el rey Felipe VI a la toma de posesión en Panamá tras los últimos desplantes. A ver, este asunto la verdad es que me interesa poco o nada. Lo que quería decirles es que miren qué fiesteros son. Álvarez, el tío, deja tirado al rey para irse, creo que, a un concierto de café quejano. Ah, está muy bien. No sé si es café quejano o cualquier otro. Pero espérense que hoy resulta que la... Estopa. Estopa. Perdóname. Muchísimas gracias, Rafa. Sí, porque he visto la foto. Que estaría yo pensando en café quejano. La verdad que no le pega nada, Álvarez. Escuchando estopa. Pero espérense. Quiero decir que la policía estalla contra Marlaska porque dice les ignora en su visita a Valencia y eso sí, se va de fiesta a la fiesta del orgullo gay. Bueno, esto es más lógico. Yo no quiero hacer comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Pues sí, ya que hablamos del orgullo gay. Que yo pienso ir a ver a Dua Lipa, a Matt Kuhn. Y conectando con lo que ha dicho Centeno acerca de las posibilidades de que retiren a Biden de la candidatura del Partido Demócrata a las próximas elecciones norteamericanas. Una pista. Michelle barra Michael Obama. No se lo pierdan. Es posible que sea la elegida. Bueno, yo yendo a lo de Biden, la verdad es que había que leer hoy a todos los periodistas y los intelectuales progresistas norteamericanos desde los que escriben en el New York Times a los de las universidades. Y el titulario creo que se resumía muy bien cuando decían que desde el Partido Demócrata ayer lo que decían y es con perdón decían estamos jodidos. A ver, el asunto, querida Almudena, es que lleva haciendo eso los cuatro años. Yo he puesto en el orden en mi canal Noticias Rafa Pal en Telegram lo pueden encontrar como 20 vídeos como esos en los cuales se queda parado en un sitio no sabe a dónde ir se balbucea no acaba frases ha llegado a decir que él ha sido yo que sé que fue diputado en 1800 y pico ha dicho una cantidad de cosas que a muchos nos indican que es o no es Biden. He tenido 81 años que puede ser que lo esté pasando mal de salud en estos momentos pero lo cierto es que ganó la nominación y que es lo que decía Roberto Centeno técnicamente es muy difícil descabalgarle ahora y yo creo que el titular de estamos jodidos es el moralista. Para los socialistas nada es imposible y lo llevamos comentando todo el programa. Voy a dar un consejo antes de irnos a nuestros telespectadores especialmente ahora que llegan las vacaciones bueno y también a vosotros os quiero hablar de un lugar prodigioso en el corazón de la Costa del Sol Vega que les voy a llevar a un verdadero paraíso al Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud tiene el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Heldand Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y bueno y casi nos vamos porque esta y bueno esta semana además nos sorprendía la noticia verdad de la muerte del padre de Begoña Gómez desde aquí desde luego nuestras condolencias pero la última noticia la verdad es que no me la impide nadie las prostitutas reprochan a Sánchez su hipocresía recordándoles los negocios de su suegro buenas noches hasta el lunes Jesús Ángel Rojo estar aquí no se lo pierdan porque la semana es de altura es de altura bien y el lunes y las la y el el